Bueno, estamos aquí en medio de nuestro evento, ¿verdad? Dios ha sido bueno y va a poder ver a través de este video todo lo que Dios hizo en este gran, gran día. Ha sido totalmente un éxito y me quedan pocas palabras para decir en verdad el ejército que Dios ha levantado en alcance Victoria Brooklyn con el fin de alcanzar almas para Cristo. Pero mi esposa es la que tuvo esta idea desde un principio y ella va a dar un saludo también. Saludos, iglesia. En verdad, este es un gran éxito lo que está sucediendo aquí este día del evento de Taker City y esto es algo que no se pudo haber hecho sin ustedes. En verdad, esto es algo unido como equipo que nos hemos juntado y damos gracias a todos ustedes por este gran esfuerzo que han hecho, toda la labor, toda la inversión, todos los regalos que dieron hacia los niños. Y viendo mientras yo estaba en la registración, viendo todas las familias entrar, era tan lindo poder ver la anticipación que tenían de poder ellos recibir algo, un regalo y poder disfrutar aquí con sus familias. Entonces, estamos muy bendecidos por esta iglesia hermosa que ha tomado la iniciativa de poder darse completamente a este evento y haber usado todos los recursos que tenemos para poder hacer este un gran éxito. Estamos alcanzando la comunidad, estamos haciendo un impacto aquí y Dios nos ha dado mucha gracia en este día aquí con todas las familias. Eso, gracias a todos, los queremos mucho y aprecio a todos los que tomaron parte de esto. Todos les damos muchas gracias por toda su labor. Amén. Y nomás queremos también dejarles saber si hay alguien que está hoy en nuestro servicio, que usted estaba ayer en este evento y hoy llegó a la iglesia. Le damos la bienvenida, somos familia y esperamos que tenga un buen tiempo aquí con nosotros en Alcance Victoria Brooklyn. Dios le bendiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!